Mirá lo que está pasando en Bariloche, en Circuito Chico, dentro del Parque Municipal Yao Yao. Ahí está el arroyo Angostura, que es un arroyito con muy poca agua y durante los meses de verano, cuando baja el nivel de los lagos, se vuelve intransitable para las embarcaciones. A algunos vecinos de la zona parece que esto no les gusta mucho y le pidieron al municipio que profundicen el arroyo, y como les dijeron que no, obviamente, decidieron ellos mismos profundizar el lecho con palas y una retroexcavadora. Por suerte, los guardabosques pudieron evitar lo que podría haber sido un desastre ambiental. Este arroyo comunica el lago Moreno, que lo ves allá en el fondo, con el lago Nahuel Huapi, y dragarlo tendría consecuencias muy peligrosas para el ambiente y la biodiversidad del parque. En primer lugar, se vería afectado el nivel del Moreno y el Morenito, modificando incluso la subcuenca del río Limay, como afirman algunos estudios de la Universidad del Comahue. Además, bajarían las napas de todos los barrios aledaños, causando aún más problemas con las tomas de agua. Por eso el Código Civil Argentino, la Carta Orgánica, el Plan de Manejo del Parque Municipal y varias ordenanzas, prohíben terminantemente modificar los cauces de ríos y arroyos, y el juez Anzoategui, que intervino en la causa, multó a estos vecinos porque consideró que era una amenaza grave para el medio ambiente. Además de lo que ya te mencioné, profundizar el arroyo Angostura alteraría las corrientes subalveas y también provocaría un aceleramiento de la corriente del arroyo, poniendo en peligro incluso la estructura del puente por el mayor rastre del agua, y como si todo esto fuera poco, perjudicaría notablemente al Huillín, porque este lugar es clave para su supervivencia. Aquí se alimenta de crustáceos y truchas mayormente, y además es el único lugar que tiene para acceder al Lago Moreno, donde encuentra refugio y más lugares para vivir. Este hermoso animal es autóctono de Bariloche y está en peligro de extinción, y por eso está especialmente protegido por nuestras leyes. Pero estos vecinos, lejos de aceptar las condiciones de la naturaleza y empecinados en forzar la situación para su conveniencia, presentaron un proyecto al municipio para que cambien las leyes y les dejen tragar el arroyo para que puedan pasar con sus lanchas durante todo el año. También pidieron que les dejen cortar la vegetación y hacer una bajada para las embarcaciones, construir un club náutico, una guardería de embarcaciones, un amarradero, un muelle, baños, food trucks y una escuela de deportes acuáticos. Y para rematarla, dicen que si en 20 años ellos no recuperan la plata invertida, la municipalidad se los tiene que pagar. Todo esto está totalmente prohibido, claro está, y devastaría la esencia del lugar. Pero ¿por qué se tienen tantas festos vecinos? Te lo cuento rapidito. La municipalidad creó lo que se llama el Ente Autárquico Administrador y Científico Técnico del Parque Municipal Yao Yao, que administra el lugar y como es autárquico, puede cambiar las leyes que se aplican en el parque. Ahora bien, pongámosles nombre y apellido a todo esto. En el proyecto presentado por los vecinos figuran como referentes Alejandro Seguí y Máximo Speroni. En cuanto al Ente Autárquico, está conformado por el Ejecutivo Municipal, con Claudio Tano y Claudio Romero, y los concejales Pablo Chamatrópulos y Marcelo Casas. Pablo Glassman, por la Junta Vecinal Yao Yao, y Carlos Mucio y Lilianas Chiavo, por organizaciones ambientales. Nuestro querido Bariloche es vapuleado una y otra vez por este tipo de proyectos que muchas veces encuentran dirigentes débiles e ignorantes que lo permiten, creyendo que esta es la única manera que tiene Bariloche para desarrollarse. Nada más lejos de la realidad. Estos proyectos no favorecen ni a la ciudad, ni a la gente, ni a la naturaleza. Solo un puñado de personas que ante la ausencia del Estado Municipal ven la oportunidad de hacer lo que se les canta, arrasando con todo a su paso. Que el Ente no lo permita y gane la vida. Si querés saber cómo sigue esta historia y te gusta este tipo de contenidos, dale me gusta el vídeo y seguinos, así te enterás. Chau.